Si me ven, la hemos cagado Busca... Vale, pues vamos para allá Vale Examino Vale Vale, que estarán por arriba, ¿no? Vale, aquí Vale, con el cacharrito me los voy cargando, ¿no? Vale Y me saltarán todos Joder, molaría un huevo ¿Todo estos quiénes son? O sea, ahora tenemos que subir sin que nos pillen Vale, perfecto O es que está ahí abajo, calla Creo que le he cagado Creo que no tengo que seguir subiendo al revés Creo que tengo que bajar ¿Dónde se supone que está? Busca el siguiente módulo de seguridad Pero es que ya no veo más Vale, vale Vale, aquí Está por allí, vale Ah, por eso está pensado Para que te jodas Y te empiecen a buscar por otro lado Vale Ahora más para arriba, ¿no? Vale, está por allí No tengo ningún rayo por aquí, ¿no? Vale, para allá me lleva Vale Vale, ahí hay otro Espero que tenga que hacerlo Que no sea muy rápido Porque si no Ahí está el segundo módulo Ya, ¿y por qué no me deja? Ah, vale Que me tengo que subir encima Para hacerlo, vale Al final me he ido de tiempo A ver el directo ¿Qué pasa, Rubio? ¿Consideras a Merefit to Fight Pay to Win? Bueno, quizás un poco sí Gracias, Martillo Por seguirnos, tío Bienvenido Vale, ahora hay más gente aún Oh, de Menudo follón, tú Vale, dos módulos más Dos módulos Eh, eh, eh Que me ve este, tú Ay, ay, ay Me ve, me ve, me Vale, vamos a esperar A que pase este Vamos a intentar esquivarle ¿Por qué he girado la cabeza? ¿Qué putada está aquí, tío? Vale, y está aquí, eh Ahí está Vale, perfecto ¿Has visto la oferta de game? Está viendo alguna Algunas Y ahora profundizarán, ¿no? Pondrán aún más Ahora un puto Helicóptero, tío Pay to Win Bueno, yo creo que si quieres Tener todo, sí Si quieres tener todo, sí que puedes Vale, ahora Más difícil aún Sería Me han visto Me han visto Me han visto Sube Hablando de tonterías Vaya tontería Estoy haciendo yo, tío Vale, ahora hay que subir Espero que no me vean, eh Aunque había un rayito por aquí Muy tocho, eh Vale, ya está aquí El último módulo Y además son los de Silver, salvele, eh Vale, perfecto Mantén R1 para piratear O sea, le estoy dando Vale, perfecto Lo voy pirateando Vamos a quitarlo Vale, perfecto Vale Estoy al lado Pero tengo que seguir Teniendo cuidado, supongo Porque O ya nos están vigilando Vale, sí Vale, vale Con suerte entramos Vale, ya está Perfecto, estamos dentro ¿Has visto la de un juego Por 16€ más El Watch 2 Complete Edition Por 1€ más? ¿En serio? Que va, tío No lo he visto Lo que he visto es que El Overwatch A lo mejor es gratis Y me apetece Me apetece tener el Overwatch, tío He visto que gente Se ha gastado miles de dólares No llegar a lo que llego yo en B.A Y he invertido lo mínimo Sí, sí Hay mucha gente Vamos Tenías que elegir Entre 3 juegos Joder, pues está muy guapo Esperando Avengers Avengers Game Contando los días Meses Años Segundos Vale, hay peña por aquí ¿Eso qué es? Voy a ir aquí A ver Buah, Norman Oxford Es malo, tío Ah, vale Aquí Y el lunes quitan El IVA en Median Mark Ah, el lunes es día sin IVA Qué cabrones, tío ¿En serio? Joder Sí, ya sé que tengo que ir ahí Qué cachondo Vale, ya, ¿no? Vale Pero sí que pagando Tienes todo antes Sí, eso sí Evidentemente pagando Controlas todo antes, tío Vale Ahora me van a pillar Claro Vale Vamos a intentar Hackear el ordenador, ¿no? Vale Proyecto nuevo Vale Me acaba de llegar Un correo de día sin IVA, tío También he visto Vale Pero ya está el Fallout 4, ¿no? Qué locura Ha salido buenos resultados Pero de momento ha fallado en todos Si quieres pronto le podemos dar partidas en Fortnite ¡Claro, Derek! Joder Aliento del diablo Ahora es un arma, claro Claro Vale Hay que encontrar a Michaels El último fue el Fallout 76 Es ese A lo mismo se mola, tío Ese puede estar guay, ¿no? Aunque he visto mucha gente que lo criticó Pero puede molar Esto es lo mejor Que cuando acabas la misión Te saca directamente, tío Vale Casi subimos de nivel No, hemos subido de nivel De hecho, vale Vamos a subir más puntitos de habilidad Eh, ¿qué pasa? Vale Eh Creo que esta va a ser la clave No, coste 2 Coste 1 Mantén R2 y X Para correr O quedarte quieto Joder Me puedo super impulsar Vale, este me mola Vale Estamos a punto de subir casi todos Aunque ahora ya me va a empezar a pedir 2 puntos 3 puntos Vale, este me pide Los ataques generan más concentración Con la salud por debajo de la mitad Para esa Esta me viene bien Que será el próximo ¿Qué trajes tienes? Eh Tengo estos desbloqueados Bueno Los que están aquí más en gris No Pero los que tengo de coloritos Estos los tengo ya desbloqueados Los he ido desbloqueando Que se me había olvidado desbloquearlos Y ese también Aunque este le dieron gratis Creo con el último Aunque dicen que tiene fallos Está metiendo actualización Claro, pero es normal Que vaya fallando, ¿no? Vale Misiones Tengo nuevas misiones Vale Principal Y luego secundarias Y lista de movimientos Renovada Que sinceramente No me interesa mucho Ahí tienes muchos Hay trajes muy chulos Sí, sí De verdad que sí Este quiere algo Reunite con un MJ En Central Park Hecho Vale, vamos Vamos allá ¿Sabes qué personajes te recomiendo Que subas en Marvel Street Force? Cuéntame Pero por lo que decían Eran fallos gordos Sí Me lo espero Me lo espero bastante ¿Y ahora dónde está esto? Ah, porque tienen aquí la base Los de Silver Surfer Esto es Central Park, ¿no? Sí Menos mal que hemos ido avanzando Está bueno el directo Gracias Derek, tío Me alegro Me alegro que se esté gustando Oh Agua, patos Vale A ver ¿Qué nos dice Doc? Pero justo me llama Cuando estoy entrando En la puta misión, tío Es que vaya momento De llamarme Tronco Estaba claro Vamos, Speedy 15 minutos Hostia, no, tío Partida con MJ Tengo que ser MJ, tío No, por favor Lo odio, tío Odio a muerte Eso suele pasar mucho Sí Y sobre todo Si lo sacas tan deprisa, tío Joder Joder, voy a tener que ser MJ, tío Con lo que odio ser MJ A ver si funcionan estos señuelos Que me dio Peter Y, hijo de ¿Por qué no sabes Lo que te quería decir? Vale ¿Qué supone que tengo que hacer? Vale, irá hasta ahí Infíltrate en la base de sable Joder, qué coñazo, tío En serio que lo odio, eh Mantén pulsar el E2 Para apuntar el señuelo Y quiero comentarle a él Usa R Para apuntar a la derecha Del guardia Ah, vale Ahí, calla Mantén el E2 Y pulsar el E1 Para lanzar el señuelo Vale Venga, va Quita, coño Vale Perfecto Vale No sé si podría dar por aquí Eh Vale Vale, perfecto Para arriba, a correr Ahora nos van a pillar Pero ¿y por qué no correr? ¡Dios! Chitar débil es la caña Yo también le tengo subido Y es la caña, tío L2 Para apuntar y hacer fotos Perfecto A ver Vale Ahora tengo que llegar hasta ahí Que es cuando me pillen Y es cuando llega Spiderman, ¿no? Debe ser Ahí está Standis Tengo que alcanzar esa tienda Vale, guay Hostia tú Que no tenía que haber hecho esto Ya le ha cagado, claro Vale Estaba claro, tío Está pensado Vale, ahora este Van por ahí Me están viendo 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 Daos prisa con ese camión Ya debería estar a la parte alta Recibido En marcha El camión se pone en marcha Lo usaré para ocultarme Vale, vale ¿Qué camión, tío? Este Vamos, vamos Vale, tengo que ir con él, ¿no? Hostia De los palos de ciego A nivel 6 Pegas y quitas Si pega, sí Pega un huevo Vale, vamos aquí Y ahora Para arriba, ¿no? Vale Lo que yo no entiendo Es cómo no me ven, tío Entrar aquí O sea, es que es tremendo Pero vale Vale Y ahora este Como cojones Le engaño, tío Uff Voy a tirarlo Lejos Vale Para abajo De momento no me han visto Perfecto Uff En el strike El que me parece pésimo Es Spiderman No, pues no está mal, ¿eh? Fotito Vale Ahora hay que ir para allá Y tengo que ir aquí A apagar el generador Vale, apagamos el generador Y a ver Vale, imagino que podría ir Por ahí atrás, ¿no? Vale, sí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a ver ese pibe Que nos puede ver Vamos Vamos No nos pueden ver Cuidado Vale Por detrás Casi me ven Aquí hay dos Uff Muy complicado, ¿eh? No sé si vendrán para acá, además Vale No lo ha visto, tío No jodas Que viene para acá, tío Estaba claro que le iba a dar Tronco Vale Me tengo que ir por aquí Me cago en mi vida Otra vez no, por favor Imposible que se llegue, tío Te molan las figuras estilo Lego Me molan mazo las figuras estilo Lego Rubio, tío Otra vez esto Vale Hay que ir aquí Quitamos esto Vale Y podemos ir por aquí otra vez Vale, vamos por aquí Vamos a esperar a que este pesado se gire Vale Y volvemos para allá Eh, espera Vale, vamos por aquí ¡Ey! Vamos Vale Y volvemos aquí Ahora hay que esperar a que pase Esas cajas, tío Esas cajas Me jodieron Estaban pensadas para eso, ¿eh? Vale Vamos a esperar a que estos pasen A ver si ahora sí lo conseguimos Vale Vale La habilidad principal Vale A ver si ahora va para allá Y nosotros pasamos rapidísimo Vale Entramos a la casa de Scandish Menos mal, tío Dios Al límite Vale Perfect Entramos Vale, ahora vamos a hablar con Standish Y es cuando nos pillan Justo, ¿no? Ah, no Es Standish El que nos apunta Yo creo Joder Tienes que subir God of War Lo tengo, lo tengo aquí Tengo que subirlo, es verdad Lo tomaremos Toma un trago de Acua Va a coger la pipa, ¿eh? Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo Adiós, Derek, tío Nos vemos, colega Gracias por estar en el directo Vale Señorita Watson Estaba claro Claro Oh, es Speedy Para obtener qué, Charles Que buscan los demonios En Grand Central ¿Ese es? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Ese no era de ser Está claro He oído algo Lo siento, Charlie Vale Espera No Sabe algo Joder, has cagado, tío Te lo estaba contando, tío ¡Qué putada! No, estoy bien En realidad seguro que nos está engañando Y tiene en esa botella vodka O algo de eso En realidad no es agua No, sí, sí Es agua, es agua Prometo que es agua Prometo que es agua Vale Vamos allá Y ahora Mary Jane se va Y se ha enfadado conmigo A tomar por culo Tío, bebe Bebe agua Otro subida de nivel Esto es brutal, tío Y aumento de daño cuerpo a cuerpo Espera Vamos a escuchar a MJ Y subimos Pero vamos a ver ¿Por qué se me pone esto, tío? Lo siento, Charlie Dejas a un tío inconsciente Te cargas mi investigación Y lo único que se te ocurre es Lo siento, Charlie Es que no te tomas nada ¿Qué? No, MJ La he cagado Era para romper la tensión ¿Qué? Romper la tensión Claro ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado Para que pudieses centrarte en tu carga No dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé MJ, no hagas esto No hagas lo otro Eso es demasiado peligroso Vale que no tengas superpoderes ¿En serio, tío? ¿Ya? Que crack